VIVO DE VUELTA CON NECROMONDA HYBRKAN VAMOS A CONTINUAR ENTONCES DONDE HABÍAMOS DEJADO EL JUEGO ANTERIORMENTE ESTAMOS CON EL SEÑOR GATSBY, ANNIE AND JULIE HI JULIE VAMOS A ACOMPAÑAR EN EL STREAM Welcome to NECROMONDA HYBRKAN CONTINUE Aquí habíamos dejado entonces De hecho dejamos la consola lista para continuar con el juego donde lo habíamos dejado MATA AL MONSTRUO Hacia allá parece que es Uff, de aquí lo escucho ¿Llego o no llego desde acá? Va, como llego hasta allá No llego Oh Pero desde aquí ya escucho al monstruo Desde aquí llego Pero me señalas allá Ahora que tengo que venir corriendo porque No sé cómo llegar hasta allá No A ver Hay alguna otra forma de llegar No, no sé cómo llegar Solamente Escucho Desastre del terror del pantano A menos que tengan que ir corriendo por la pared Me gustó bastante la música Este juego está Muy buena Vamos a empezar por acá Creo que era por acá Claro, era por aquí Uff, qué tenojo aquí Y en esta próxima Aquí tenemos un Sniper Escapa del Y sálvate ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Y por dónde escapo? Por acá No, no tengo cero Bueno, por si acaso ¿What? Oh, que apreté ¿Apreté algo? No me digas que apreté mal Por favor, no Por favor, no Por favor, no Es un poco lento el tiempo de carga del juego Por lo menos en Playstation 4 Me imagino que en PC O en Playstation 5 No, no me digas que voy a reiniciar la misión No me digas que reiniciar la misión Oh, shit Parece que Parece que Oh, no Parece que Por equivocación Apreté mal Cuando ya tenía el capítulo listo Cuando estás distraído Estás jugando Y estás distraído Y no miras bien la pantalla No lees Sucede estas cosas Lo que más lamento Es que todo ha encendido en Playstation Todo este Todo este tiempo Sí, creo que lo he reiniciado No puede ser El Orologs Thinkó que ese espejo Has dado la oportunidad Dejadar los goliathos Te vas a tener Dejadar los goliathos Antes de obtener Dejadar los goliathos Sí Sí, me parece que Me parece que Lamentablemente Reinicié la misión Bueno, vámonos rápido Quería comprar más Stings Estás jugando ¡Gracias! 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 las armas defienden el peso de la generatoria encuentre un camino a flastrear todo esto y hacer un camino o acabas de ser muerto parece que los Orloks intentaron romper la pared con una armada voy a volver a la sede pero... voy a ver si quedo bravo... que tenemos aquí? no se si termine el capítulo 3 a ver si quedo que raya y 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 aquí está la que había aquí tenemos esa Bueno, será que habrá que hacerlo otra vez No queda otra No, no Quiero la No Amuletos Cargadores A ver, iniciamos la misión Bueno, lamentablemente lo voy a tener que repetir porque veo que no se erdo Bueno, si lo pudimos hacer una vez Podremos hacerlo Bueno, va a ser repetitivo este capítulo, pero bueno, aprende mal, pensé que me iba a equipar con un Steam, pero... No fue así Veamos qué tal está Hay un gran número de armas pesadas que defiende el peso del Generatorium Fue una manera de eliminar todo esto y que ha hecho un camino, o sea, te acabas de ser muerto Más como los Orloks intentaron romper el pared con un Ambot Muy poderosa Ok sigamos el camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No estoy con esta. Y el problema es que no tengo Steam, ese fue el problema, si tengo que empezar al revés. Pero no entiendo de que la consola prendía todo este tiempo, para nada, cuando ya el capítulo estaba prácticamente terminado. Y después sucede esto. Si vuelvo a perder, lo voy a dejar hasta acá, porque cuando ya está como enrabiado jugando, no, no es la idea. Cuidado. ¡No! ¡Me llamo! es que no hay una forma de no tener que empezar oye no sé qué es lo que apreté mal por mirar mal y se me perdió todo se me reinicio la misión todo se ha dejado encendido todo este rato por la por las puras la consola imagínate ni siquiera la pagué por lo mismo en buen chileno no es encendida por la fura y otra vez perdí ya ah estoy reanimado no hay una forma más rápida ya había jugado todo esto entonces eso chen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se lo confunda el camino acá! ¡No hay qué! ya me aburrí lamentablemente voy a reiniciar el juego quizás se grabó pero no me parece que no fue así vamos a reiniciar el juego no se despeguen del canal volveremos